Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas BIM, voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante, ya he hablado en otros vídeos sobre los problemas de llevar un filtro de partículas o un catalizador obstruido, no sólo afectan al propio filtro al catalizador sino que afectan en los motores que llevan turbo al propio turbo, en este caso por ejemplo no lleva turbo pero ha rajado el colector de escape, en otros motores es peor porque esa contrapresión acaba dañando el propio motor, es muy importante que estén lo más limpios posibles, mirar por qué os lo digo este es el colector de escape de un Peugeot de gasolina, tenía problemas hace tiempo con el catalizador, que estaba obstruido, claro si seguís circulando pues es como digo esa contrapresión que producen los gases lo que hace es que aumente la temperatura y llega un momento en que no lo soportan los materiales, en este caso el colector de escape y se ha rajado, mirar ahí veis lleva una fisura de arriba abajo, como digo esto ha sido ocasionado porque estaba obstruido el catalizador, le hemos llevado a una empresa para ver si podían limpiarlo y nos han dicho que le han tenido que cambiar el cartucho porque estaba muy obstruido, ahí se ve claramente esa fisura, como digo si estas cosas se solucionan desde el principio, os evitáis gastos innecesarios, como digo aquí ha sido el colector de escape, en otros motores puede dañar el propio turbo y en otros motores en peores casos puede dañar el propio motor porque los gases de escape salen con dificultad de la cámara de combustión, los materiales aguantan cierta temperatura pero claro esa temperatura se acaba incrementando y además los gases de escape aunque salgan muy calientes si salen con fluidez no llegan a la temperatura digamos para poder dañar los materiales del colector de escape o de como digo del propio motor o del turbo vale tener cuidado con estas cosas bueno aquí os dejo este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal